Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hace un tiempo que no, subí a video nuevo, una disculpa por eso. Pero ya estoy aquí de nuevo, cambiando el tema. Espero que les guste esta personalización, ya que me lo habían pedido hace un tiempo y pues nada, disfruten del video. Para descargar lo que necesitamos, es necesario que entres a cualquiera de los siguientes links, ya sea de Mediafile o de Google Drive, dependiendo a cuál creas más seguro para ti. Forma 1. Mediafile. Contiene NoFallonChart, KWGT, Widgets, Tema de NoFallonChart. Forma 2. Google Drive. Contiene NoFallonChart, KWGT, Widgets, Tema de NoFallonChart. Solo debes descargar desde un solo link. Mediafile o Drive, explico esto para evitar dudas acerca de qué es lo que se tiene que descargar. También, he visto que preguntan si estas apps son dañinas así como aparece Mediafile o Drive, pero no, no son dañinas ni contienen virus. Solo que, como son externas a Play Store, el celular las detecta como dañinas, pero no pasa nada. Forma 3. Play Store. Aquí solamente podrás descargar las apps KWGT y NoFallonChart. Ambas apps tienen sus versiones Pro Play Store, pero tienes que pagar por ellas. Es por eso que les dejo links externos para que descarguen las versiones Pro sin necesidad de pagar. Cualquiera de estas formas son válidas, lo único que cambia es que las apps que están en Mediafile y en Google Drive son aplicaciones Pro y las de Play Store contienen anuncios y debes pagar para tener todas las opciones disponibles. Luego de haber descargado todo, instalaremos las aplicaciones. Una vez instalado todo, entrarás a NoFallonChart y pondrás el tema que descargamos antes. Quedas en la opción Restauradora. Y estando aquí, escoge ese tema. Volvemos a entrar a NoFallonChart para cambiar el fondo de pantalla, del cual puedes encontrarlo en mi Pinterest. Ahora, pondremos el Launcher como predeterminado. Para esto, entraremos a NoFallonChart y haremos lo siguiente. Ahora, reemplazaré el widget de Google que está abajo, por uno de los que tiene mi celular. Ahora, por si quieres cambiar alguna app o el icono, a continuación te enseñaré dos formas de hacerlo. Primero, movemos desde el cajón de apps, la app que queremos poner en pantalla, para después dejarla presionada y darle en Editar. Y seleccionamos la imagen del app, para después poner la imagen que queremos. Otra forma es poner el icono en PNG, o sea, transparente. Para eso, estaré utilizando Background Eraser, la cual, les dejo el link en la descripción. Y una vez hecho, repetimos el paso anterior para cambiar la imagen. Y desmarcamos el recuadro que dice Rediseñar. Ahora, pasaremos a los widgets. Lo que haremos, es tocar un espacio de widget y nos abrirá esto. Aquí, es necesario que crees una carpeta llamada Custom, o si ya la tienes, puedes seleccionar esa. Esto, es por si es tu primera vez usando KWGT. Ahora, le damos en Importar. Y buscamos los widgets que descargamos al principio del video. Aquí, puedes modificar el texto que puse en el widget, de esta manera. Y lo guardamos. Ahora, hacemos lo mismo con los demás widgets. Recuerda que, si los widgets se te descargan en formato .zip, puedes renombrar cada widget y cambiar de la terminación a .kwgt. Por ejemplo, si el widget de música se te descargó así, música.zip, puedes cambiarle el nombre a .kwgt. Como podrás darte cuenta, estoy cambiando algunas cositas acá a Widget. Esto lo hago para que veas dónde y cómo puedes cambiar el widget a tu gusto. Ahora, por si te sale que los widgets pertenecen a una versión PRO y te aparece un anuncio de que tienes que pagar, tendrás que hacer lo siguiente. Si cuando vas a importar tu widget, te sale esto. Y si intentas seleccionarlo, te muestra algo así. Lo que haremos, será ir a nuestros archivos y seleccionar todos los widgets que descargamos antes. Y moverlos a la carpeta Custom. Aquí, crearemos la carpeta Autosave, ya que ahí es donde pondremos los widgets. Ahora, iremos nuevamente a poner un widget. Y al darle en la parte de copia de seguridad, nos aparecerán todos los widgets listos para ponerlos en pantalla. Por favor, si no entiendes alguna parte del video, míralo nuevamente. ¡Gracias! 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 Y listo, hemos terminado de personalizar nuestro celular Espero que les haya gustado este video y puedan recrear la personalización Muchas gracias por ver y por estar aquí apoyando el canal Muchísimas gracias por esos 4.6k de suscriptores Nos vemos en un próximo video, adiós Gracias por ver el video